La solicitación de negocios fue como un fosforito que me prendió y ya después se me abrieron puertas y recibí una palabra de parte de Dios que me impulsó también a hacer eso y fue cuando la viuda se quedó sola y que necesitaba tener ingresos y que el Señor le dijo que tienes en tu casa que tenía aceite. Entonces yo dije, Dios mío, sí, yo puedo proyectarme, yo puedo emprender. Y fue a partir de ese tiempo que empecé, yo me metí en una plataforma y a partir de ese mismo día yo me inscribí y empecé a publicar y ese mismo día vendí tres productos y yo, Dios mío, yo no lo puedo creer. Yo lo hice, yo, yo, yo lo hice, yo pude, o sea, era algo que era sorprendente porque creí que yo no podía. Cada semana recibo ingresos porque todos los días publico.